Hola niños, espero se encuentren bien junto a sus familias cuidándose y cuidando a los miembros de su familia. Miren, hoy vamos a hacer la guía número 7 de matemáticas, que corresponde a la familia del 200. Ustedes ya empezaron con la familia del 200 la guía número 6. Ahora vamos a continuar con la guía número 7. Veamos. Primero nos vamos a asegurar de tener todo lo necesario para hacer la guía. Tu goma, tu lápiz, tus lápices de colores y por supuesto tu guía, en una mesa limpia y ordenada. ¿Ok? Bien, vamos. El 200, la familia del 200, comienza con el número 200 y termina con el 299. Y pasa por todos estos números que tú puedes ver abajo, como el 210, el 220, el 230, el 240, hasta llegar al 290. El 200. Tenemos equivalencia, esto quiere decir que el 200, si yo lo cuento en unidades, serían 200 unidades. Si yo contara el 200 en decenas, esto quiere decir de 10 en 10, recuerda que las decenas van de 10 en 10, serían 20 decenas. Y si yo contara el 200 en centenas, esto quiere decir de 100 en 100, serían 2 centenas. Veamos acá, el número 200, mira los colores que aparecen ahí. Cada color recuerda que está dado por la ubicación. El color azul es para las unidades, el color rojo es para las decenas y el color verde es para las centenas. Entonces, ahí están. El primer 0 se ubica en la unidad, en la casilla de la unidad. El segundo 0 se ubica en la casilla de la decena. Y el 2 está ubicado en la centena. Así se ubica el número 200. Bien, ya hicimos un pequeño repaso. Ahora comencemos con la guía. En esta guía vamos a contar, vamos a leer números, vamos a comparar y ordenar números, y componer y descomponer. Lo nuevo es la composición y descomposición. Recuerda que todo esto tú ya lo hiciste el año pasado, pero con números más pequeños. Si quieres, y te es más fácil, puedes pedirle a la mamá que te busque porotos, maíz, garbanzos, o cualquier cosa chiquitita que te permita contar al menos 200 veces. Ya. Primera actividad, chicos. Miren atentamente. Dice así. Pinta para representar los siguientes números. Recuerda que las centenas son de color verde, bien, las decenas de color rojo y las unidades de color azul. Yo te voy a ayudar con el primer ejercicio. ¿Ok? Ya. Hagámoslo juntos. El 207. El 207. ¿Cuántas unidades tiene? 7. Fíjate que acá te aparecen unos cuadrados, unas barritas y unos círculos. Los cuadrados grandes son para las centenas, las barritas son para las decenas, y los círculos pequeños son para las unidades. Entonces, como el 207 tiene 7 unidades, yo tengo que pintar 7 circulitos. Pintemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lista la parte de la unidad. En la decena, el 207 tiene un 0. Esto quiere decir que no tengo que pintar ninguna barrita en la decena. Y en la centena, el 207 tiene el número 2. Entonces, yo debo pintar dos cuadraditos de color verde. 1, 2. Y está listo el 207. Ahora hazlo tú. Recuerda de respetar todos los colores que aquí aparecen, en el mismo orden. Vamos que se puede, chicos. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Representa los siguientes números. Esto es al revés. Nos dan el número y nosotros tenemos que hacer los circulitos, las barritas y los cuadrados según correspondan. Te voy a ayudar otra vez con el primero, el 207. 207 tiene 7 unidades. Entonces, nosotros vamos a dibujar 7 circulitos de color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, a ver. En la decena tiene 0. Entonces, no dibujamos ninguna barrita. Y en la centena tiene el número 2. O sea que dibujamos dos cuadrados grandes. Ahora haz tú el 251. Siguiente ejercicio. En esto son más. Pero te voy a enseñar este y tú haces el resto. Ya. Dice, escribe la cantidad de dinero que se muestra en cada caso. Perfecto. Tú puedes ver en el de la izquierda. Bueno, en ambos. Pero en el de la izquierda te voy a ayudar yo. En el de la izquierda podemos observar monedas de 1 peso, que serían las unidades. Monedas de 10 pesos, que serían las decenas. Y monedas de 100 pesos, que serían las centenas. Las que tienen el escudo nacional. Ahora contemos. De 1 peso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto quiere decir que en la ubicación de la unidad yo voy a escribir el número 6. De las decenas, o sea las monedas de 10, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en la posición de la decena yo voy a escribir el número 4. Y de las monedas de 100, tengo 1, 2. Entonces, en la posición de la centena voy a escribir el número 2. Ahora sigue tú con el resto de los ejercicios. Ya chicos, acá es parecido. En realidad está como hecho al revés. Dice, ahora representa con las monedas correspondientes las siguientes cantidades. Nos dan la cantidad y nosotros debemos dibujar las monedas. Veamos. El 218. En este te voy a ayudar yo. El 218 tiene 8 unidades. Una decena. Y dos centenas. Entonces, como tiene 8 unidades, yo voy a dibujar 8 monedas de 1 peso. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después dice que el 218 tiene una decena. Entonces, yo voy a dibujar una moneda de 10 pesos. Y dice que tiene 2 centenas. Entonces, voy a dibujar una, dos monedas de 100 pesos. Que obviamente son más grandes que las otras. Ahora sigue tú con el otro ejercicio. Si tú quieres, puedes mantener los colores como lo hice yo. O lo puedes hacer solo con la pismina. Pero te debes asegurar de que en cada una de las monedas se note bien de cuánto es. Si es de 1, de 10 o de 100. ¿Cómo se escriben los números de la familia del 200? El 200 lo vas a escribir tal cual como aparece acá. Pero cuando dice 201, 202 o 203, tienes que ponerle el otro número, pero separado. Tal como sale en el ejemplo. Por ejemplo, 201 dice la palabra 200, espacio, y después dice 1. A ver, practiquemos. Escribe cómo se leen las siguientes cifras. El 201 ya está en el ejemplo. Así que mejor yo te voy a ayudar con el 270. Dice 270, entonces primero escribimos la palabra 200. Y luego dejamos un espacio y escribimos la palabra 70. Y así se escribe 270. Haz tú el resto de los ejercicios. Ok. Quinto. Dice acá. Lee y escribe con números las siguientes cifras. Acá está escrito con palabras y nosotros los vamos a escribir con números. Ok. El primero te ayudo yo. Dice 213. 200. Esto quiere decir que parte con un, dos. Y luego dice 13. Y lo escribimos al lado. 213. Bien chicos, ahora les toca a ustedes con el resto de los ejercicios hacia abajo. Número 6 dice acá. Descompone los siguientes números en forma aditiva. A ver, recordemos que cuando descomponemos en forma aditiva quiere decir que cada uno de los números toma el valor de la posición. Me explico. Me explico. Aquí dice 218. Que es 200 más 10 más 8. ¿Por qué? Porque yo te voy a ayudar con el ejemplo. El 8 está en la unidad. El 8 está en la unidad. El 1 está en la decena. O sea que si el 8 está en la unidad equivale a 8. Si el 1 está en la decena, por posición en las decenas va a equivaler a 10. Y el 2 está en la centena. O sea que su valor posicional va a ser 200. Y así vamos descomponiendo. Veamos si se cumple. El 2 en el 200 está en la centena. Sí. El 10, el 1 está en la decena, en el número 10. Entonces, sí. Y el 8 está en la unidad. Correcto. Esto es lo que debes hacer con el resto de los números. Acá, número 7. Compara cada par de números escribiendo mayor que o menor que según corresponda. Ok, yo te ayudo. Veamos. En la A, el 256 es mayor que o menor que el 201. Piensa. Correcto. Es mayor que el 201 porque tiene los números más altos. Número 7. Y creo que final. Dice acá. Y acá toda tu concentración. Respira. Tome aire. Vamos. Dice, cuenta hacia atrás de 5 en 5 partiendo del 295. Ahí está el primer número, 295. Recuerda que contar hacia atrás significa que yo voy disminuyendo en los números. Esto quiere decir que le voy quitando siempre uno cada vez que cuento. Acá dice que cuentes hacia atrás de 5 en 5. O sea que yo voy a restar 5 y 5. Pero mira, como dice de 5 en 5, podemos utilizar nuestra mano. Bueno, hagamos el intento. Ahí está tu mano. Dice que debemos partir del número 295 y de ahí empezar a contar 5 hacia atrás. Antes del 295, ¿qué número se encuentra? Ahora, exacto, el 294. Y antes del 294 está el 293. Y antes está el 292. Antes de este, el 291. Y antes de ese está el 290. Ahí ya retrocedimos 5 opuestos. Entonces, nosotros tenemos que escribir en esta parte el 290. Y ahí estamos contando hacia atrás de 5 en 5. Si no lo puedes hacer al tiro de 5 en 5, ocupa tu mano. Hagamos el siguiente. Te voy a ayudar con 2 en esta. Ahora partimos del 200. Ahí está tu manito. Del 290. Antes del 290 está el 289, 288. Antes está el 287. Antes el 286. Y antes está el 285. Entonces, en este lugar debemos escribir el 285. Y así debemos seguir realizando el ejercicio hasta terminar. ¡Buen trabajo, chicos! Lo han hecho espectacular. Estoy muy orgullosa. Y yo creo que hemos trabajado tanto que por fin ahora nos merecemos un descanso. Vaya a descansar. Nos vemos en la próxima guía. ¡Un besito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!